Hoy os voy a enseñar el toque que he preparado con la variación que prepararon las alumnas de Leonor y Raquel. Os sonará a los que visteis el vídeo, pero por si acaso no lo habéis visto, os dejo el enlace. Os proponía ahí que prepararais vosotros los palillos para acompañar a esa composición, que ellas habían hecho de pasos. Ellas lo habían hecho a la inversa, con una variación mía de palillos, hace un tiempo prepararon los pasos. Ellas lo hicieron con sus alumnas presenciales, digamos que es más fácil convencerlas, y yo lo he hecho con vosotros que estáis ahí en la lejanía y nos puedo sacudir y decir, hacedlo. Entonces nos habéis animado. Con lo cual lo he hecho yo. Con la cantidad de cosas que me mandáis por correo de mira cómo me sale ya este trocito de los palillos de la seriana, mira la variación, incluso a veces dudas, me preguntáis, me pasa esto. Con la cantidad de cosas, qué pena que esta vez no me hayáis mandado por lo menos un intento para hacer ese vídeo que habría quedado súper chulo. Un intento de acompañar esta pieza de pies. Pero bueno, para la próxima. Para que vierais los pasos a la vez que mi toque de palillos, pues lo he grabado con la pantalla del ordenador de fondo, entonces con la luz queda regular. Los pies van muy marcaditos, los palillos también, y se ven muy claramente. Además ellas van como diciendo, fondo en la relación, el nombre de los pasos. Pero en la parte rápida que van con cascabeles, el problema es que el paso lo sigues bien, pero el sonido de cascabeles es continuo, no sigue un ritmo. Están continuamente sonando, evidentemente no es un tipo de danza pensada para acompañarla con castañolas. Así que se entiende un poco regular. Igual se nota demasiado barullo, pero a pesar de eso quería que lo vierais también en la versión rápida. Así que a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!